Sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces se les dijo vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaba tiempo ni para comer. Jesús y los apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se los adelantaron. Cuando Jesús desembarcó vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarle muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús programó un retiro de descanso con sus apóstoles pero luego vio la multitud y tuvo compasión de ella y se pierde el descanso. Los apóstoles a quienes habían enviado de dos en dos a evangelizar vuelven muy satisfechos. Ellos cuentan sus éxitos que han tenido en su salida apostólica. Jesús se da cuenta de que están cansados y de que lo que más necesitan en ese momento es un poco de descanso y un retiro con él para reponer fuerzas y revisar su actuación. Ese es el plan que les propone. Pero la gente se les adelantó y les salió al encuentro porque adivinaron a dónde iban y Jesús cuando vio a la gente él se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se acabó el retiro que pensaban hacer y Jesús se puso a enseñarles muchas cosas. Jesús por medio de su palabra y su ministerio de misericordia y de liberación fue ganando espacio en medio de los pobres del pueblo. Y poco a poco Jesús se convirtió en una alternativa posible para todos aquellos que ya no encontraban una salida en la oficialidad judía. Su palabra era comprendida por el pueblo como el mensajero de Dios. Su actuar era visto como el tiempo de gracia de Dios. Por eso Jesús los seguía hasta los lugares más apartados y reconditos. Los apóstoles comparten con Jesús todo lo que habían hecho y enseñado y dice en el evangelio que no tenían tiempo ni para comer. Necesitamos paz y serenidad. Cuando no hay equilibrio interior todos son nervios y disminuye nuestra eficacia y la evangelización. Jesús conjuga bien el trabajo y la oración. Se dedica prioritariamente a la evangelización pero sabe buscar momentos de silencio y oración para sí y para los suyos. Otra lección que nos da Jesús es que no parece tener prisa. Le han estropeado su plan y él se puso a enseñarle muchas cosas porque vio que estaban desorientados como ovejas en pastor. Tener tiempo para los demás a pesar de que todos andaban escasos de tiempo y con mil cosas que hacer es una afinura espiritual que Jesús nos enseña. Con su ejemplo tratar a cada persona que sale a nuestro encuentro como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te sienta sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.